...pegará y ahí está Mijain López, nos vamos rápido, rápido para la lucha, adelante bien Bueno pues aquí viene saliendo el multicampeón olímpico y mundial, el mejor luchador del mundo Aquí lo tienen, el pirareño Mijain López Uno de los atletas muy seguidos por supuesto, donde quiera que participe Va a enfrentarse aquí en su primera salida, Moisés Pérez de Venezuela Le ha tocado un rival tremendo al venezolano para comenzar El que gane aquí estará en semifinales Ya está sobre el colchón Mijain, buscando su inclusión entre los cuatro primeros de esta división de los 130 kilogramos Por ahora, no hay ningún rival aquí Que tenga ni siquiera combates que hayan llegado al final, es decir, que no haya terminado Mijain con superioridad casi todos Y este venezolano tiene nada más que 20 años, imagínense Ya le están pidiendo la pasividad Le van a hacer la advertencia Ya lo sacó, le marcó el primer punto Esto evitó Que le marcaran la advertencia, igual Le da la ventaja allá a Mijain López Con la facilidad que muevan los rivales, es impresionante Vean ustedes que es difícil moverlo Miren como lo hace retroceder Este ecuatoriano, este venezolano estuvo en el Panamericano de este año y el de 2014 Con estos 20 años ha tenido sus participaciones en eventos a nivel continental Pero todavía le falta mucho Es la segunda penalidad Primero la llamada de atención Ahora va a la posición de 4 puntos donde Mijain Tiene una fuerza descomunal Allá van los desbalances 2 Va por 2 más Llegó a 5 De aquí no se zafa el venezolano 7 Es cuestión de tiempo Vean esto 9 Le queda 1 Le queda 1 para la superioridad Qué fácil Es increíble Bueno ya Le había faltado uno en la pizarra Gana por superioridad Mijain López Muy fácil realmente Bueno es cierto, estamos en la Greco otra vez Con 8 puntos ya Gana por 9 a 0 Hoy estaremos pasando de la Greco a la libre Así que por superioridad Vieron ustedes, ni ha sudado, mírenlo Miren cómo está Bueno eso fue para calentar Nos vamos al voleibol Estaremos pendientes de lo que ocurre aquí El abanderado de la delegación cubana Ganó el primero Adelante Rodolfo Bueno pues Pa